El día sábado 29 de diciembre, cerrando prácticamente este año 2012, la Asociación Iguazú de Trabajadores de Prensa y Comunicación, ACIPREM, va a llevar adelante la quinta edición de esta escena de fin de año de los socios de la asociación, que enmarca no solamente a los comunicadores sociales, también están los trabajadores de prensa en general, como ser camarógrafos, editores, todos los que se aboquen a hacer el trabajo de prensa y que vamos a estar nucleados en una escena como punto de partida para lo que es el día sábado. Y este año, Mema, con un agregado de entrega de premios, se van a denominar ACIPREM 2012, y que tiene que ver con destacar a una persona o a una asociación que trabaja dentro de la comunidad, por la comunidad. Nosotros sabemos que hay miles de personas que de su bolsillo dan de comer a chicos, hacen acciones solidarias, tratan de también rescatar a adolescentes de adicciones, como ser las asociaciones que se abocan a esto. Personas que con su solidaridad, en particular, dan copos de leche en los barrios, trabajando aún en otros lugares particulares, y también en distintos sectores, como ser deportivos, que también a través de su solidaridad, hace que un niño tenga una pelota o algún juguete en su casa, o algún pedazo de pan para comer, porque esto es así. Bueno, la idea de la asociación, para no ampliar tanto, fue destacar a 10 personas u asociaciones que, en este caso, puedan representar a aquellas que son muchas y que ayudan aquí en la comunidad. Sabemos también de que se viene un año con muchos proyectos, entre ellos creo que hay cambio de autoridades en la asociación. Bueno, es así, en enero se va a tomar un receso de este trabajo comunitario que se hace, y también trabajos periodísticos, y en febrero, nuevamente, ya se va a estar empezando a llamar a participar a todos los colegas que todavía no están dentro de la asociación y que quieran ampliar la misma. Se va a ir medio por medio, invitando a la gente que quiere incorporarse a la CIPREM, para que de esta manera puedan ir presentando listas, y en el mes de marzo, a más tardar, ya se puedan ir a elecciones nuevamente para elegir nuevas autoridades. Creemos que es lo correcto, que es lo concreto, ya esta etapa está culminada, por así decirlo, por mi parte, y la gente que está en la comisión directiva. Vamos a seguir estando en la CIPREM, pero ayudando un poquito de atrás, y dejando el paso a gente nueva, a gente que tenga ganas de hacer trabajos de comunicación, de cursos de capacitación, y por supuesto, también un poco de distensión, como esto, que es premiar a 10 personas, en este caso el día sábado, en el Biocentro, 10 personas destacadas por su labor en la comunidad de Puerto Iguazú.